Hola, mucho gusto. Mi nombre es Armando Hackett, represento a la empresa Dadweiler y estamos en la NIDAPAC presentando una innovación. ¿De qué innovación estamos hablando? Del nuevo sistema Premium Flexo de la marca HELL, que en conjunto con fabricantes de elastómero podemos producir placas y mangas en un proceso 100% ecológico, debido a que no usa solventes. Un grabador láser de un solo paso va a quitar la no imagen y a preservar la imagen. ¿Por qué es novedoso? Porque tiene mayor durabilidad que el fotopolímero, mayor resiliencia, no le ataca el ozono, es completamente compatible con tintas base UV, base solvente, base agua y por qué no barnices de todo tipo. El proceso al ser con un solo equipo es más económico. El proceso permite minimizar el problema del registro porque vamos a ser in the round, es decir, sin unión con este tipo de manga y tiene mayor durabilidad debido a que el elastómero tiene más resistencia al ambiente. Gracias. 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 Gracias.